¡Tú me dices mío! ¡Tú me dices mío! ¡Tú me dices mío! Este ritmo se baila Mira como el pescao Moviendo la colita De un lado al otro lado Las chicas van al antehombra Atrás de que agarrao Veniéndolas a abajo Veniéndolas a abajo El payaso Plim Plim Se claro que sí Olé 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 ¡Tú me dices mío! ¡Tú me dices mío! Olé 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 ¡Tú me dices mío! Fiesta en la playa Abra abra bababa La 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 Abra bababa Abra bababa Abra bababa Abra bababa Sí El Chute Maira Abra bababa Abra bababa Abra bababa